Hoy en Pico Esquina nos hemos venido a la clausura de la primera edición de las Noches del Malecón. Y como invitados estrella han venido Faemino y Cansado. ¡Qué nervios! Señor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Don Carlos. No, no quieren hablar conmigo, parece ser. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Seguidores de Faemino y Cansado? Sí, la primera vez que les veo en directo. ¿Te gusta su humor? Sí, mucho. ¿Tú eres más de Faemino o de Cansado? Pues a mí me parece un payaso. Me gustan los dos por igual. Sí, a parte de iguales. Me hace mucha gracia. Yo no tengo término medio, bien estoy durmiendo, bien estoy asustado, ¿no? Bueno, les he visto por lo menos cinco o seis veces. ¿Cinco o seis veces? Madrid, en Murcia, en Cansado. ¿Fans de Faemino y Cansado? Sí, siempre. ¿Qué los parecen? Cuéntame. Pues son los magos del humor. ¿Quién le ha dicho que se siente? Esa gente. ¿Quién le ha dicho que se siente? No le ha dicho nadie que me siente. Siéntese. ¿Pero tú sabes lo bien que nos viene ahora cuando empiecen y nos partamos de risa, lo bien que nos viene para olvidarnos de la calor que hace en Murcia? Eso sí, porque la verdad es que hace un humor muy inteligente, surrealista y también espero que se nos haga corto, que nos vamos a reír. Exacto. ¡Ale, Real Madrid, ale, ale! Parece que estoy en el Santiago Bernabéu, pero no. Estoy en los Jardines del Malecón, donde esta noche más de 1.200 personas disfrutarán de los magos del humor, Don Faemino y Cansado. Compañeros de Sonido, hemos quedado con algo muy concreto. Nos estamos ensayando casi dos horas esto. Sabemos hacer a nosotros, cuando yo hacía un touché con florete, quitábamos la música para que la gente no se llamara a engaño y no pensara que están viendo, yo qué sé, en estos cuerpos. Y dice, ¿qué estamos viendo, Bill y Elliot? Bueno, estamos aquí con dos chicos que acaban de empezar en esto de la comedia. Te llamaba, no me acuerdo ahora mismo de... Me llamo Don Javier Cansado. Don Javier Cansado y... Y Don Carlos Faemino. Don Carlos Faemino. Señor, si quieres, señor Faemino. Déjame decir una cosa, cuando la gente por la calle te habla y te dice, oiga caballero, caballero no se dice, es señor. Caballero es genérico. Cuando te quieres decir a una persona, lo educado es decirle señor. Señor, le vendo esto, señor. Caballero no, ¿dónde va caballero? No, no, no. ¿Dónde va señor? No os oigo, gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. ¿Cuántos años lleváis juntos ya? Llevo más de 40 años juntos, pero... 40 años, estoy a punticos de la poda de oro. Sí, pero no hay sexo ya entre nosotros, cuidado. Despacito y en silencio para que no se asusten. ¿Cómo ha evolucionado Don Javier Cansado en este tiempo? Hemos mejorado como seres humanos, como cómicos, claro, por supuesto, porque simplemente el trabajo te va dando una pátina de fin de sabiduría. Se transmite que es una persona amable. Y siempre tenemos la duda de que a lo mejor tus ideas envejecen, pero ¿qué va? Envejecemos nosotros, pero las ideas, las ideas no. Es una putada. ¿Estás de acuerdo con lo que dices? Pues sí, y además es una putada, porque si fuera la inversa, pues mira. Envejecen las ideas, pues que la den por el... Que yo me podía tomar, perdóname esto, no, si no es el momento de decirlo. Yo me podía tomar 5, 6, 7 gin toni y estaba aquí. Ahora me tomo 5, 6 gin toni. Bueno, perdóname, ahora me tomo... ¿Y qué haces el otro? Me tomo 2 gin toni y estoy muerto ya con 2. Y yo me tomo 7 gin toni. ¡7! ¿Qué 7, tío? ¡7! Porque he jugado al fútbol. En el descanso de partido, 7 gin toni. Y se había jugado. Y he metido algún gol. Además, era un buen jugador de fútbol. Y no hay palabras malas para él. Han venido poquicas personas. Creo que nada más que hay unas 1.200 personas que van a ver... Está lleno, está lleno. Más o menos que se llene el teatro renqueante y tal. Pero que si se llena con antelación significa que a lo mejor metían... Que tenían ganas. Y que hay mucha expectativa y que además a lo mejor metían otras 200 más. Sí, porque el que viene a última hora, hay que me comprar, viene el... Ese ha dudado, ese ha dudado. Y ese no es buen espectador. Es que no mola. Ese ha dudado. Mira, había un menda en un teatro que decía... A mí me gusta, me gusta, un empresario, me gusta cuando el teatro se llena en el último momento. Pues significa que toda la gente que acude ha conseguido entrar. Recizosos, los indecisos, que se vayan en su casa. Lo que pasa es que de repente así, ¡plas! ¿Salís al de acenero con la misma ilusión que hace 35 años? Cuando actuamos en Murcia, sí. Es la ilusión de todos los días. Pero en otros sitios, quizá ilusión, ilusión. Y cómo lo contrastas además. Porque acá, aquí sí, dice, ¿y cómo lo contrastas con los otros sitios? Porque voy a estar... Hay gente que somos personas non gratas en otros sitios porque hemos dicho eso. De aquí no salimos con ninguna ilusión. Te imaginas. Cuidado, y somos personas non gratas, pero ¿cómo puedes demostrarlo? Y esto es todo los 365 días del año. ¿Sabéis lo que os digo? Me voy a echar una foto con vosotros porque quiero inmortalizar este momento. Que no acabe nunca esto. ¡Qué alegría cuando me dijeron! La verdad es que estamos muy contentos de hoy en esta última actuación de la temporada. Desde aquí en Murcia es una satisfacción enorme. Por supuesto, por ser en Murcia, pero sobre todo por ser la última. Gracias.